Para mí, para mi familia, ha significado mucho volver a reencontrarme con mis hermanos y doy gracias a Dios por nuestra iglesia bíblica Torrefuerte. Doy gracias a Dios porque durante este año Dios ha permitido que podamos crecer como iglesia. La verdad es que estoy muy contenta por este nuevo año. Estamos en Torre, estamos en casa, estamos en nuestro hogar, súper contentos. Le doy gracias a Dios por este año que me ha permitido servirle, que me ha permitido reunirme. Doy muchísimas gracias a Dios porque hasta aquí nos ha ayudado. Y aquí estamos celebrando un año más de vida. Gracias Dios. Le doy gracias a Dios de poder estar en Torrefuerte y poder seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Le doy gracias a Dios porque Torrefuerte ha sido una gran bendición para nuestra vida, para nuestra familia. Pues muchas felicidades primero, de nada, por este aniversario. Para mí ha sido Torrefuerte una gran bendición en mi vida. Doy gracias a Dios por pertenecer a esta familia. De fe, que es Torrefuerte, por mis pastores. Yo le doy muchas gracias a Dios por pertenecer a esta hermosa iglesia. He crecido mucho. Torrefuerte para mí ha significado un lugar de restauración para mi vida, de gran bendición. Para mí Torrefuerte ha sido restauración para mí y para mi familia. Doy gracias a Dios por este nuevo aniversario de Torrefuerte. Yo doy gracias a Dios por este aniversario de Torrefuerte porque es la iglesia donde he crecido. Le doy gracias a Dios en este aniversario de Torrefuerte porque ha sido de mucha bendición. Y ahora celebrar el 31 aniversario de la iglesia de Torrefuerte para nosotros es una alegría. Hoy quiero dar gracias a Dios por pertenecer a la iglesia bíblica Torrefuerte. Mi familia y yo servimos aquí. Para mí Torrefuerte es una iglesia que tiene los brazos abiertos siempre. Es una familia. Estamos de manteles largos. Torrefuerte este año ha sido para mi familia y para mí un lugar de tremenda bendición. Damos muchas gracias a Dios por pertenecer a esta iglesia. Ha sido una bendición para nosotros. Damos gracias a Dios por el 31 aniversario de la iglesia Torrefuerte. Doy gracias a Dios por este aniversario de la iglesia bíblica Torrefuerte. En mi vida con Cristo he aprendido de él tantas cosas. Tanto que he aprendido y estoy agradecido en este 31 aniversario. Doy gracias a Dios por la oportunidad de ser incluido en su iglesia local, la iglesia bíblica Torrefuerte, y todas las enseñanzas y cosas que él nos ha permitido vivir. Mis hermanos, estamos contentos y gozosos de que este nuevo aniversario que Dios ha permitido para Torrefuerte ha sido de gran bendición para cada una de las familias que nos congregamos aquí. Doy muchas gracias a Dios por el aniversario de la iglesia. Estoy muy contenta. Gracias por el crecimiento que he tenido en ella, por las bendiciones y la gracia que el Señor ha mostrado en mí. Estoy agradecido con la iglesia Torrefuerte por todo el apoyo que he recibido durante este año en los fallecimientos de mis hermanas. Gloria a Dios por la iglesia porque ha sido de gran bendición en mi vida y en la familia. 31 aniversario de Torrefuerte. Representa para nosotros familia. Sí, Torrefuerte es nuestra familia. Doy muchas gracias a Dios por este aniversario de nuestra amada iglesia Torrefuerte porque aquí hemos encontrado mucho crecimiento, mucha guía de Dios y amamos a nuestra iglesia. Doy gracias a Dios por el aniversario de Torrefuerte, una bendición que Dios me ha dado ese privilegio de poder participar. Y quiero dar gracias a Dios por este lugar. Ha sido una gran bendición para nuestras vidas y sobre todo para la edificación de nuestra familia. Quiero dar gracias a Dios por la iglesia bíblica Torrefuerte porque aquí hemos crecido espiritualmente. Doy gracias a Dios en este aniversario por mi iglesia. El día de hoy doy gracias a Dios por la familia Torrefuerte, por celebrar un aniversario más. Muchas felicidades Torrefuerte, es una gran iglesia, es una iglesia para compartir. Yo estoy muy agradecido porque tenemos un aniversario más. En este aniversario de Torrefuerte le doy gracias a Dios por esta comunidad tan bella que hemos formado. Doy gracias a Dios por el apoyo y el amor que hemos recibido como familia. Qué feliz estoy en este aniversario de nuestra querida iglesia Torrefuerte. Bendiciones y felicidades. Estoy muy agradecida con Dios por estar en Torrefuerte y estoy muy contenta por celebrar un año más. Yo soy muy agradecido con la iglesia y muy agradecido con Dios. Entonces muchas gracias por un año más Torrefuerte. Muchas felicidades a nuestra iglesia Torrefuerte por estos 31 años de aniversario y felicidades. Qué bendición tan grande estar en la celebración de los 31 años de Torrefuerte. En este aniversario de Torrefuerte yo quiero dar gracias a Dios por la vida de cada uno de mis pastores. Gracias a Dios también por el privilegio y la bendición enorme que me da de servir aquí porque Dios me ha transformado. Felicidades Torrefuerte. Doy gracias a Dios por Torrefuerte. Muchas felicidades. Felicidades Torrefuerte, le son una gran familia. Doy gracias a Dios en este aniversario de Torre. Gracias Torrefuerte por este aniversario, gracias por todo. Torrefuerte es mi casa en donde convivo con amigos, familia en Cristo y sobre todo conociendo cada día más al Señor. Damos muchas gracias a Dios por este 31 aniversario que Dios nos ha permitido cumplir en este día en nuestra iglesia Torrefuerte. La iglesia bíblica Torrefuerte significa muchísimo para mí. Feliz 31 aniversario Torrefuerte. Para mí Torrefuerte significa familia. Yo doy gracias a Dios porque me ha permitido aprender mucho aquí. Y bueno, es una bendición otro año más poder disfrutar con mis hermanos, haber conocido a tanta gente. En este aniversario de Torrefuerte pude conocer el amor, encontrar la paz y ser más sabia. Y también pude conocer a mi esposo. En este aniversario le doy gracias a Dios por mi iglesia porque mi familia ha encontrado un lugar para crecer espiritualmente. Y doy gracias a Dios por la iglesia porque más que una iglesia es mi familia. Y la verdad me siento feliz que mi familia y yo podamos pertenecer a Torrefuerte. Doy gracias a Dios por Torrefuerte, por la vida de los pastores porque he aprendido que Torrefuerte es familia. Una felicitación muy grande a toda la iglesia bíblica Torrefuerte. Gracias por ser parte de todo esto que Dios está haciendo. Quiero dar gracias a Dios por la iglesia, por su aniversario, porque ha sido de mucha bendición para mi vida. Y estoy muy agradecida a Dios por mi iglesia. En este aniversario doy gracias a Dios a la iglesia Torrefuerte porque me ha permitido conocer una nueva familia, nuevos hermanos. Y también gracias a Dios porque aquí conocí a mi esposa. En este día de aniversario doy las gracias a Dios por mi iglesia Torrefuerte porque ha sido de gran bendición para mi vida. Este año yo quiero dar gracias especialmente por el progreso que ha tenido la iglesia bíblica Torrefuerte hasta este aniversario, el número 31. Bendiciones y felicidades. Bendiciones y felicidades. Gracias por ver el video.